La devoción de los lirios perfumados de San José exalta las virtudes del Padre adoptivo de Jesús, San José, el humilde carpintero de Nazaret. Se rezan todos los miércoles de la siguiente manera. Primero, el Rosario a San José, donde contemplamos sus ocho misterios. Después, las letanías a San José. Tercero, meditación del lirio perfumado de cada miércoles. Y cuarto, oración final. Iniciemos pues este primer lirio con el Santo Rosario a San José y sus letanías. Rosario a San José Primer misterio San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo Misterio La búsqueda de posada en Belén San José San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtulas o dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio El regreso de la sagrada familia a Nazaret San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él siempre reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José En brazos de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús San José, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fortísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las Familias, ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Exiliados, ruega por nosotros Patrón de los Afligidos, ruega por nosotros Patrón de los Pobres, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró Administrador de su casa y Príncipe de toda su posesión San José, Protector nuestro, ruega por nosotros Oremos Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Lirio número 12 El lirio perfumado de la familia Habla San José Levántate Levántate Abre tus ojos Es miércoles Día de nuestro encuentro Día en que te tengo reservada una gracia Gracia que te elevará en santidad Gracia que te pudará arrancando tus malezas y coseches frutos abundantes Gracia que te pulirá para hacerte más parecido al Señor Gracia que triturará vestigios o residuos de pecado Gracia que te ascenderá un escalón más de tal manera que te vayas acercando al cielo Te espero para adornar tu corazón con el lirio perfumado de la familia Lirio que te hará más sociable y comunicativo con los tuyos Lirio que te llevará a compartir, a valorar los momentos más significativos Lirio que te despertará amor, generosidad, deseo entarte sin esperar nada a cambio Lirio que te unirá por medio de lazos irrompibles Lazos que te atarán afectuosamente, haciéndote más tolerante, más genuino en tus relaciones filiales Abre tu corazón al hermoso lirio perfumado de la familia Te embellecerá de tal manera que te hará más humano Tu rostro tomará la semblanza de un ángel Tu alma y espíritu serán impregnados de una luz sobrenatural Luz que iluminará los espacios más oscuros de tu familia Luz que será reflejo de Dios en ti Luz que te mostrará tus deficiencias para que te hagas más solidario, más fraternal Luz que te alumbrará para que no tropieces Para que seas lucero o fulgurante en tu hogar, en los entornos donde te ponga Dios Tu ámbito familiar será liberado de todo espíritu de discordia, de disensión Amarás con mayor ímpetu a tus padres Padres que si están vivos, los honrarás dando cumplimiento al cuarto mandamiento de la ley de Dios O si ya han partido a la casa del Padre Orarás pidiendo a Dios que te tenga misericordia de ellos Serás más tolerante con tus hijos Hijos a los que les mostrarás el camino al cielo Hijos a los que les hablarás de la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno Hijos a los que educarás en la fe y en la práctica de las virtudes cristianas Hijos a los que les infundirás temor de Dios El lirio perfumado de la familia hará de tu hogar escuela para el crecimiento espiritual Escuela forjadora de valores El lirio perfumado de la familia te unirá en el amor, en la fidelidad y en el perdón Perdón que será recíproco, perdón que se dará desde la profundidad de tu corazón El lirio perfumado de la familia evitará que este núcleo vital se desintegre, se fraccione, se vuelvañicos El lirio perfumado de la familia llevará a todos los hogares que lo posean a ser familias al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret Familias en las que el centro sea Dios Familias que se reúnan al rezo diario del Santo Rosario Familias en las que se comparta Familias en las que reine la paz, la armonía, la concordia Familias que sean verdaderas iglesias domésticas Iglesias en las que se propicien espacios para la meditación de la palabra y para la corrección de vida Corrección que se haga con amor, con apertura de cambio Corrección que edifique, que construya El lirio perfumado de la familia te edificará sobre la roca Para que la célula más importante de la sociedad no sea destruida ni removida El lirio perfumado de la familia llevará a los esposos a permanecer unidos en el amor, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la adversidad, en la tristeza y en la alegría El lirio perfumado de la familia impregnará tu casa de mi aroma, de mi presencia Ábreme sus puertas para que en tu regazo yo pueda descansar, deseo reposar Invócame que ante tus súplicas descenderé del cielo para asistirte en tus necesidades Te recuerdo, soy el sostén de las familias Familias que han de perdurar Familias que han de permanecer unidas Familias que han de vencer vientos impetuosos Tormentas fuertes Familias en las que debe habitar Dios Habla el alma San José Sostén de las familias Estoy a las puertas de tu taller Apresuré mis pasos Quería verte, abrazarte Sentir tu aliento fresco y embelezarme con tu mirada virginal Mirada que escruta mi corazón y lo transforma Mirada que centra mi atención y mis sentidos Mirada que sosiega mi espíritu, dándole serenidad y paz San José Sostén de las familias Tu recuerdo lo llevo grabado en mi corazón Por eso, desde que te conocí, desde el primer momento que entrecruzamos algunas palabras Los días miércoles ya no pasan desapercibidos Son días muy significativos para mí Días de nuestro encuentro Días de gozo Porque estando a tu lado No siento el transcurrir de los minutos ni de las horas Ya que tu conversación me es muy amena Estando en tu taller Estoy en una porción del cielo Porque es el Padre adoptivo de Jesús El Esposo castísimo de María quien me habla Quien me muestra las sendas para llegar al cielo Quien perfecciona mi vida interior Quien hace de mi corazón el más bello jardín florecido Jardín en el que están sembrados los más espléndidos lirios perfumados Lirios que impregnan todo mi ser de celestial aroma Aroma que eleva mi espíritu a la más grande contemplación A un éxtasis de amor divino con el Señor A una suspensión de mis facultades Porque me sumerge en un delirio celestial San José Sostén de las familias Estoy con mi corazón abierto Dispuesto en recibir tus gracias En dejarme moldear por tus manos virginales Manos que me han de tallar finamente Manos que me han de pulir hasta ser de mí Hora perfecta de la creación de Dios San José Sostén de las familias Siembra en mi corazón el lirio perfumado que tienes en tus manos Lirio que me llevará a valorar más a mi familia A buscar espacios de diálogo Que propicien el perdón y la reconciliación Lirio que dará regocijo y plenitud a mi alma Porque me unirá a mis seres amados San José Sostén de las familias Enseñame la manera de amar y de sentirme amado en mi entorno familiar De aceptar a cada uno de los míos con sus diferencias De formar una sola unidad Un mismo engranaje San José Sostén de las familias Concedeme el don de hacer de mi hogar Escuela de oración Encuentro recíproco de corazón a corazón con el Señor Señor que ha de descenderte cielo a perfumar con su nardo purísimo cada espacio, cada lugar San José Adorabas al Hijo de Dios Glorificabas su santo nombre Amantísimo San José Ven conmigo Entremos juntos a mi casa Sus puertas están abiertas Tu presencia purificará y liberará todo aquello que no sea del agrado de Dios Tu presencia habrá de darme un nuevo aire Aire con olor a cielo Aire con fragancia eterna San José Transforma mi familia a imitación de la Sagrada Familia de Nazaret Familia cuyo único centro sea Dios Familia que tenga como finalidad su salvación Familia que se alimente de los sacramentos y de la palabra Familia que sea comunidad cristiana Familia que perfile a Cristo en cada corazón Familia arraigada en los buenos principios Familia que comparta juntos el pan Familia que reza el santo rosario Familia que sea iglesia doméstica Ejemplo de solidez y de firmeza San José Preserva mi familia Custódiala Hay muchos agentes externos que la quieren destruir Aleja de ella el maligno Protégela de cualquier adversidad Asístenos en nuestras necesidades No permitas Que jamás nos falte El pan espiritual Y el material Oración final Oración final O San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos O San José Asísteme con tu poderosa intercesión Consígueme de tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones particulares que necesito A fin de que habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud Y homenaje Al Padre Más amoroso Amén